La Cumbia Únicamente y con razón La Cumbia me da su cuerpo y también me entrega su corazón La Cumbia es una mujer imaginaria que no se ve Imaginaria que no se ve Y los cuentas la describen como su novia y como mujer Colombia y su cumbia que grandes que son 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 La Cumbia tiene amores conmigo únicamente y con razón Únicamente y con razón Únicamente y con razón La Cumbia me da su cuerpo y también me entrega su corazón La Cumbia es una mujer imaginaria que no se ve Imaginaria que no se ve Imaginaria que no se ve Y los puestas la describen Como su novia y como mujer Colón de sucumbia que grandes que son 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal!